Un incendio se registró en el sector Rodeo Alto, en Medellín, y generó la evacuación de más de 15 pisos de un edificio. Dos personas resultaron lesionadas por la conflagración. El sonido de las sirenas a la medianoche despertó a todos los habitantes del edificio Rodeo Verde. Mientras todos cumplían el toque de queda, un incendio en el chute de basuras obligó la evacuación de unas 60 familias. Yo me asomé al balcón y vimos que estaba saliendo humo de la torre de al lado, la torre 3. ¿Ah, le pusieron la pila? Sí, sí, sí. Dos personas resultaron lesionadas, una por inhalación de humo y otra con un vidrio que se quebró por el calor. Se articuló para la evacuación con la administración de esta urbanización y con las otras instituciones para que no se presentaran personas afectadas. Pero no es la primera vez que pasa. Hace menos de un mes, en otra de las torres, ocurrió lo mismo en el chute de basura del edificio ubicado en el sector Rodeo Alto, en Medellín. Se han venido presentando reiterativamente incendios, pues creemos que son provocados por personas. Bueno, no es la primera vez que pasa. Y sí, muchas veces se han visto personas que no viven en la unidad. Según los propietarios, dicen que la última vez que esto ocurrió fue por un trozo de carbón encendido que arrojaron al chute. Muchas veces dejan entrar gente que ni siquiera vive en la unidad. Entonces eso me preocupa, claro. Los dos lesionados se encuentran fuera de peligro. El caso fue atendido por tres tripulaciones de bomberos y el Dagred hará las investigaciones pertinentes para establecer las causas. Gracias.